Amigos, buenas tardes. Acabo de subir la actualización de Wolfie al canal de Benji y sus amigos. Sé que me lo han estado pidiendo muchísimo. Y Wolfie, Wolfie, ¿por qué no subes nada de Wolfie? Amigos, no había tenido tiempo de editar el video. Incluso hasta una señora me dijo que era un mentiroso porque doy en adopción a los perros y ya no les doy seguimiento y luego ya no les muestro nada. Y le digo a esa persona y a otras personas que me han estado visitando y dice que dónde está el caso de Wolfie. Que tenme tiempo, amigos. Tranquilos, amigos. De verdad que tengo un chorro de cosas que hacer, pero ya lo subí. Ya lo subí el video de Wolfie y si lo quieren ir a ver y apoyarnos, les agradecería bastante el canal de Benji y sus amigos. Y cambiando de tema y volviendo al tema de Angie, ahorita estaba ahí donde está Charlie, estaba Angie. Y luego vino esta Yuli, se metió. Y estaba ahí en una posición de ataque, amigos. Los posiciona así, cola así arriba y luego estaba Angie abajo, a cuenta de Angie, estaba abajo de ella, pero así a la vista. Y luego esta Yuli le goteaba saliva así, goteaban saliva. Se le quedaba viendo fijamente como hipnotizándola y le gotaba esa saliva. Y además dice así, la pierna y se fue corriendo, ¿verdad, amigos? Y una persona, porque dije que en la mañana Angie, digo, esta Yuli atacó a Angie, me dice una persona, ver para creer. Oye, entonces tiene que salirle sangre para que me creas o qué. O sea, de verdad que sí, sí la atacó. Hay que estar muy al pendiente. Hace ratito estaba ya Yuli con un mejor lenguaje corporal, ahí adaptándose y todo. Sí se van a adaptar, amigos, pero se tardan. Pero no me digan ver para creer. O sea, quieren ver cómo la ataca para creerme. O sea, lo tengo grabado en las cámaras, amigos, pero no tengo que comprobar nada. Si les estoy contando, es porque sí. Digo, una cosa que puedo presumir de mí es que no soy nada mentiroso. De verdad que no. Y pregunten al que quieran que me conozca. Yo no sé decir mentiras. Siempre me cacha la gente cuando digo mentiras. Así que mejor no digo mentiras. Y las cosas como son, como las cuento. Pero, en fin, hay que cuidar mucho esta enanilla. Que aquí anda y anda bien. Anda muy bien. Ahorita la vacunamos y anda un poquito así con energía baja. Y eso ha ayudado a que se adapte con la manada. Por otra parte, Linda entró solita. Ahorita no la tuve que meter ni nada. Está la puerta abierta y entró sola. Y la felicitamos. Y cuando la estaba acariciando vino enanita Angie y dijo a Linda. Ay, ¿qué es eso? Y se subió ahí a observarla de lejos. ¿Verdad, Linda? ¿Qué es esa cosa peludilla que se mueve? Qué bonita esta línea, ¿verdad? Amigos, gracias por todo el apoyo. También les quiero decir gracias por todo, todo el apoyo. Todas las personas que comentan que yo sé cómo hacer las cosas. Que ustedes me apoyan. Que ustedes confían en mí. Y van a ver. Perdón, me trabé. Van a ver que Julie y Angie van a andar jugando en unos días. Solo es cuestión de tiempo. No es discriminación ni nada para nadie. En fin, vayan a ver el video de Wolfie. Les va a gustar. Bye.